Real decreto ley por el que se establece el ingreso mínimo vital. Sí 79, no ninguno, abstenciones 17, por lo tanto queda convalidado el real decreto ley. Luz verde al ingreso mínimo vital en el Congreso. ¿Es cierto? Y si sacar adelante algunas prórrogas del estado de alarma fue casi un imposible, esta medida dirigida a los más vulnerables para erradicar la pobreza extrema ha logrado un gran consenso. 297 votos a favor, cero votos en contra y 52 abstenciones. Todas de Vox. El ingreso mínimo vital en primer lugar es una medida de pura justicia social. Ha sido indignante escuchar a algunos hablar de paguita, faltando al respeto a muchos compatriotas que se tienen que esforzar muchísimo para llenar su nevera. Para ellos y para ellas, la paguita es que una mujer víctima de violencia machista pueda tener un ingreso que le permita huir de la situación de violencia. De paguita han calificado algunos esta medida, sí, aunque algunos finalmente no votaron en contra. El PP votó a favor y con sus 52 abstenciones Vox se quedó solo en la votación. Las autonomías y de forma destacada las del PP pusieron en marcha las primeras rentas mínimas. Fraga, ¿le suena? Porque el Partido Popular nunca ha sido ajeno a la lucha contra la pobreza. La implantación del ingreso mínimo vital justo ahora y de esta forma no es más que el precio que tenemos que pagar por el pacto con el diablo firmado por el señor Sánchez para alcanzar su objetivo. Como también es grave, muy grave, el tremendo efecto llamada que está provocando el anuncio del ingreso mínimo vital en los términos en los que ustedes lo han planteado. Y ojo, porque este efecto llamada lo desmiende rotundamente el gobierno. Frente a mensajes que se han deslizado estos últimos días, el ingreso mínimo vital es incompatible con situaciones de irregularidad administrativa. Del ingreso mínimo vital podrán beneficiarse 850.000 hogares, 2.300.000 personas, 90.000 de ellas de Canarias. Le costará al Estado unos 3.000 millones de euros al año. En función del tipo de hogar y número de hijos, los beneficiarios recibirán entre 462 y 1.015 euros. Pocos están en contra de una medida tan necesaria en los tiempos que corren. Las ONGs, como Caritas, la apoyan, pero piden itinerarios laborales y seguimientos para que no se creen generaciones subsidiadas. Para ello, la norma incorpora una batería amplia de medidas destinadas a incentivar el empleo de los beneficiarios y a evitar, en lo que la literatura suele hablarse, como la tampa de la pobreza. Por ejemplo, que un joven, una persona joven que lleve años encadenando contratos precarios a tiempo parcial que no le dé para vivir, pues tenga una herramienta para poder ir buscando un trabajo mejor, para poder ganar en derechos laborales. Como toda medida que empieza a andar, habrá que esperar a ver si funciona o si hay que corregirla. Y lo más importante, ver si fiscalmente el Estado puede sostenerla. Gracias. 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 Gracias.